Bien amigos, aquí estamos en la iglesia de Nueva Concepción Con este video, pues, acá está celebrando lo que es el matrimonio de la chica Entonces, en esta ocasión, pues, acá nosotros tenemos a mi hijo que es Carlitos Que él salió como un, como caballero Y aquí lo tenemos, pues ahorita están saliendo todos de la iglesia Ya muy pronto van a salir ya los, ya los que están ya casados por la iglesia Vamos Carlitos, vamos a buscar a la chiqui Bien amigos, aquí tenemos lo que es el, la toma, las fotos Ahí va Carlitos también, ahí tenemos a Carlitos que estaba perdido Pero ahorita ya se incorporó en el cuadro Que bien, esta es la familia que se, que se conformó el día de hoy Eh, tenemos a Carlitos, ahí tenemos a, a las damas Pues, ya mis felicitaciones para la riding Eh, conocen por la chiqui Ahí estamos Bien, yo creo que esta es una toma muy bonita Ahorita de, ya empezamos a caminar para el automóvil Rú, para la casa Bien, aquí tenemos otra toma muy excelente Ahí estamos Aquí tenemos a la riding Vamos a la sombra Caminemos Carlitos Vamos Despacio, despacio No te vas a caer Eso, así Así Vamos Vamos Aquí está Carlitos ya Ya cumpliendo su deber de caballero Él es el que lleva a los anillos Bueno, a los anillos ya se los pusieron Acá Viene la chiqui Bien, ahorita Carlitos va a entregarle las arras Los anillos Ya la bandejita Carlitos, ya estuvo Ya ¿Cómo estás, Santis? ¿Contento? Ah, va Vamos Entonces nos vamos para la Ya para el carro Vamos a ver el camino ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Qué tal? Sí Sí, es mi hijo Ajá Es Carlitos Ajá Bueno Felicidades Y vamos caminando Con esto Esta es la familia Del esposo De la chiqui Aquí vamos Junto Llevamos ahí Que la cola Bien, ya llegamos Siguen tomando fotos El esposo Alto está Daire Mi esposo Ahí está Chong Y aquí está un Todo Ojo también Es el Para la chiqui Acá Bueno En fotos Creo que se nos va Todo el video Solo fotos Chiqui ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te sentís? Ay, bien feliz Qué lisa No, bien nerviosa Estaba ahí adentro Y calma Cuando el padre ¿Y qué te hacía? No, yo pensé que le estaba molestando Ah, padre la trompita No, es que ellos lo dicen Ajá Todas esas levas Solo dijo Tenía un beso Entonces ahí Que levantaron el celulet Pero había mucha calor Mucho calor La verdad Sí, pero bueno Gracias a Dios Que todo salió bien Y felicidades a los dos Gracias No les puedo dar un abrazo Porque no puedo Quiero la cámara No muerto la cámara La cámara en el aire Deja la cámara en el aire Y se lo paga Bueno, ahorita Vamos a partir Para la casa Gracias a Dios Todo bien Y nos vamos No lo conozco Pero Así ¿Qué son las primeras palabras Que le tiene que decir a su tuñado? Ah, pues Que No sé 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Felicidades Bueno, entonces yo creo que Mi hermana de aquí Es su esposo Va a decir Porque ya es mi esposo Ya le casaba Ya se comprometieron Ya tiene gananillo Pues Le deseo lo mejor Éxito en su vida Y aquí adelante Yo sé que la chica Se va a ir Para otro lado ¿De dónde son usted? ¿De dónde son? Soy mi papá de Juan ¿De papá de Juan? ¿De dónde? ¿De dónde son? De Santa Catarina De Chocán De Sanolá Sí, estoy de allá Si te vas por Chela Tienes que pasar por Chela Yo no sé cómo se conocieron No estoy Está impresionante Llegó el día Y ahí pues Tienen que hacer su vida Sí, gracias Gracias Felicidades Gracias Muchas gracias Gracias Está chiquita También Ahí quedan los palos Así que Es todo Antes que pienses a llorar ¿Va a llorar? Antes que pienses a llorar O me voy No, se vale llorar Aquí se vale todo Mejora la casa ¿Qué pasa si vas? ¿Qué pasa si vas? Allá vamos a ver A ver Yo creo que nos vamos No me pasen el auto En el carro Porque si no No me pasen el carro Para casa Bien, ahí está la chiquita Ahí está la camioneta Entonces ahí está el esposo Echándole la mano Ya de primas a primeras Así tiene que ser la pareja Echarse la mano Dale Espacio chiqui ¿Puedo? Sí, puede va Ahí hablar Dale Sí, puede va Ahí, poco, poco Es lo que te hagas de agua pura Pero yo me compro Bueno pues Ya está la chiquita Y el apoyo de la mamá Ya se oyeron Bien Ya estábamos acá En la procedencia de la chiqui Acá tenemos una toma En los camas invitados Al foro Carpaster Tenemos invitados Todos los invitados Bien Bien Ya estamos Ya enfilando Lo que es El protocolo El matrimonio Están afinando Algunos detalles En donde El topo ya tenemos Los niños ya enfrente Un aplauso Un aplauso Por favor Muy bien Don Manuel y Doña Catarina. Un aplauso. Esos son los papás del esposo, la chica. Don Manuel y Doña Catarina. Don Manuel y Doña Catarina. Don Rodrigo y Doña Catarina. Esos son los papás de la chica. Don Rodrigo y Doña Catarina. Gracias. Los novios están acercándose. 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 Gracias.